Hola, soy Colo Muglia, estamos en la Facultad de Derecho y hoy vamos a entrenar con una de las mejores atletas de nuestro país, Dayo Campo. ¿Cómo estás, Dayo? Hola, Colo. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Quiero que hablemos un poquito de tu última carrera, que fue la Media Maratón de Buenos Aires, donde rompiste tu récord personal y también estableciste la segunda mejor marca sudamericana. ¿Cómo fue la experiencia? La verdad es que fue una experiencia increíble. Creo que fuimos parte de una gran fiesta, un nivel increíble. sudamericano y nacional y la verdad que estoy muy contenta de haber estado en ese momento casi que histórico para el atletismo argentino. Te saco ahora de esa carrera puntual y quiero que hablemos más de tu historia deportiva. ¿Hay alguna carrera puntual que recuerdes? Mirá, una carrera que para mí tiene un gran recuerdo y que es algo que me transpolo entrenando es la Maratón de Buenos Aires en 2019, donde fui campeona sudamericana y campeona nacional de maratón. Creo que correr acá en casa tiene un tinte muy especial y ver tanta gente en todo el recorrido me hizo sentir, la verdad, muy, muy querida por todos y creo que eso también nos da fuerza para continuar y, bueno, meterle todo hasta llegar a la meta. Y obviamente para correr cualquier carrera hay que entrenar, aún un día como hoy, ¿no? Entrenamos igual. Sí, estos días, así como hoy que llueven y que da mucha fiaca salir, son los días que hacen la diferencia para todo corredor y que nos hacen más fuerte. Así que hay que ponerse las zapatillas y salir. ¿Cómo son tus rutinas de entrenamiento, tus kilometrajes? ¿Qué tipo de sesiones haces normalmente para una carrera? Generalmente estoy en una media de kilometraje de 160 kilómetros, 150 kilómetros semanales en un periodo por ahí más general, donde me echamos en el medio entrenamientos de calidad de dos veces a la semana y, bueno, el domingo el famoso y el que todos conocemos y creo que, por lo menos yo, pienso que es el más lindo el fondo largo. Claramente, el amado fondo. El amado fondo largo que cuando podés, nada, compartir ese fondo con alguien más, tiene más magia todavía. Day, ¿qué son estos QR que vemos en todos lados? Este QR es el 0800 Runner. Vos entrás acá a los cañás y vas a tener expertos que te van a ayudar, asesorar sobre rutinas, sobre ejercicios, sobre circuitos en la ciudad que te pueden llegar a servir. ¿Y a todo esto solamente accedes con el QR? No, también podés ir al Nike del Alto Palermo y ahí vas a encontrar a los Runner Hub, que son expertos, que te van a atender y te van a asesorar con todo lo que necesites. Bueno, estamos hablando entonces de 21, 42, pero ¿cómo llegás hasta ahí? ¿Fue la vida que te fue llevando o lo planificaste? Si bien empecé con distancias un poco más cortas, pero sí, fue un poco, ¿no? El trabajo día a día. Creo que también viene por el lado de que siempre fui de ponerme como metas más altas o llegar a hacer X cantidad de kilómetros. Voy a ir corriendo desde un punto hasta otro punto y al otro fin de semana quería llegar un poco más lejos. Y creo que por ese lado viene esto de que me gusten mucho las distancias largas. Hiciste una progresión muy rápida en tu carrera, por lo menos en pocos años llegaste a donde llegaste, pero todavía te queda algo de atleta amateur, de esa corredora amateur que todos llevamos adentro por siempre, ¿no? Sí, sí, yo creo que viene del lado de los amigos, ¿no? Juntarse con amigos y corredores, que tengo muchos corredores que por ahí no son elite, son amateurs y trabajan ocho horas por día, pero cuando podemos juntarnos para salir a trotar o podemos coincidir con algún trote suave, fácil, lo sigo haciendo porque me gusta, me gusta esto de los amigos y el running. Y algo que los corredores por ahí creo que subestimamos son los tiempos de descanso, porque todos queremos entrenar y entrenar, pero la recuperación es clave. ¿Cómo son tus recuperaciones? ¿Cómo encarás esos momentos donde hay que descansar el cuerpo? Yo creo que, bueno, la recuperación es parte fundamental del tanto correr, respetar la planificación, hacer las pasadas, respetar los ritmos. El descanso es uno de los pilares fundamentales. Tenemos que saber aprender a escuchar nuestro cuerpo y saber cuándo estamos cansados, cuándo hay que sacar un poquito el pie del acelerador. Y, bueno, hacerle caso al entrenador y, si no, tratar de decirnos, bueno, un día de descanso a la semana el corredor tiene que tener para, bueno, relajarse, poder estar más tranquilo, organizarse con su rutina. Creo que es sano parar un poquito, parar la pelota y después volver a seguir. Y hacen también descansos activos, me imagino, ¿no? Sí. Tengo esos trotes regenerativos. Sí, tengo trotes por ahí suaves, algunos de la tarde, que son regenerativos, son las zonas bajas de frecuencia cardíaca, que eso, bueno, son en realidad descansos activos. Son fundamentales también, ¿no? Fundamentales. Cuando se corre despacio, se corre despacio. Sí, sí, ya va a haber tiempo para correr rápido. Bueno, Day, fue un gusto haber entrenado y hablado con vos. El gusto, nada, fue mío. La verdad es que me encanta compartir esto, estos tips, un poco de lo que yo paso y vivo en los entrenamientos. Y, bueno, nada, agradecida por este espacio que me diste. Hablamos con Day Ocampo, una de las mejores atletas de nuestro país. Seguimos entrenando en TN Running.